Ok, está bien, está bien. Sí, es que dame 5 minutos, ok. Está bien, yo te espero en 5 minutos. Sí, es que dame 5 minutos, ok. Sí, es que dame 5 minutos, ok. Sí, es que dame 5 minutos, ok. Esta noche mía hay que disfrutar It's a crazy world And I don't wanna stress about it And if anything Let's just talk about it Bring your friends Bring your girlfriends Bring your boyfriend We all can dance Bring your friends Bring your boyfriend Bring your girlfriend We all can dance Tonight is the night If you wanna have fun Pick the phone when you hear the tone Well meant that when you leave alone You know the vibe We do not fight Con karma Everything will be fine We happy Never sad Bring your girl Bring your wife Come tonight And feel the vibe Let's go, bailaré Nena, bailaré Danzaré Nena, danzaré Cuando bailas como una licuadora A mí me descontrolas Y me controlas Con ese cuerpo de King Kardashian Todo una diosa A mí me enamora tu mirada Tu sonrisa cada hora Nena, me descontrola Dale disfruta que en la vida solo hay una Y los problemas más no las toditas en la luna Trae tus amigas que se vengan de una No te preocupes chiquita que es como tú ninguna Por ese cuerpecito estoy al vol de la locura Si es en verdad tu bello será mi cura Mami como tú ninguna Mami como tú ninguna Pasemos un buen rato y pégate a la cintura Bali, 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 Just Music Estudio Theo Lesho Just Manilo Diego Así Bailame Baili 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 Bato Sorry my guys Very good